Pasadas las 8 de la noche, la zozobra se apoderó de 45 familias residentes de la urbanización Continental Towers. Tras varias revisiones a la estructura, el Departamento de Gestión de Riesgo recomendó unos estudios adicionales. La constructora Lérida Cedeo, la misma de Space, acogió la recomendación y más de 100 personas salieron de sus viviendas. Ante una posible intervención que solucione de fondo el problema, de forma que quienes se evacuaron puedan regresar, las opiniones están divididas entre los residentes. Algunos piden que se les devuelva el dinero. Aquí pueden volver a colocar las columnas de oro, ponerle no sé qué, para que no se caiga, pero ya nosotros estamos marcados con esto. Ya nos sentimos más seguros en un potrero o en el monte que aquí, ¿cierto? Entonces, lo único que pedimos en nombre de todos es que nos devuelvan nuestro dinero cuanto antes. Todos tenemos miedos distintos y temores distintos, pero yo particularmente volvería a mi casa si es el Dagred, por supuesto, el que me dice ya tenemos la certeza de que usted puede volver a su casa. En varios viajes y hasta la madrugada, los residentes sacaron ropa, electrodomésticos, joyas, documentos y hasta adornos. Habitantes del conjunto residencial dicen que hace varios meses le solicitaron a Cedeo solución a problemas de grietas y fisuras en algunos apartamentos y zonas comunes, pero según los residentes, los llamados fueron desatendidos. Ha sido muy negligente. Yo llevo aquí tres años y demasiado negligente. Tan negligente está que cuando se compruebe este proyecto al año quedaron de entregarnos las zonas comunes. Esta es la hora que no ha pasado nada. Incluso habían llegado a venir a decirnos, gomarnos las mismas partes de tranquilidad que en su momento habían dado en Space. Continental Towers está compuesto por tres fases y una más que está en construcción. Tiene 116 apartamentos y está ubicada en la loma del padre Marianito, a unos metros de Space.